El gerente regional de salud, Edwin Bengoa, pedirá al presidente regional que el hospital Honorio Delgado sea declarado en emergencia por la crítica situación que afronta. Las áreas críticas que hemos priorizado para la declaratoria y que vamos a gestionar, vamos a gestionar, no es cierto, que se declare en emergencia, es este... Centro quirúrgico, no es cierto, lo que es centro quirúrgico, cuidados intensivos y shock trauma. Según Bengoa, los equipos médicos de la unidad de cuidados intensivos y de todo el hospital habrían colapsado, debido al tiempo de su uso. Nosotros tenemos un total de 17 salas de operaciones, entonces igual también vamos a avanzar por partes, entonces implementemos primero unas cuatro salas, de acá unos tres meses con los equipos que se puedan comprar y todo eso, y a tres salas más y así avanzando así, te da cuenta, es decir, descongestionando, porque hacer todo de golpe no es fácil. Asimismo indicó que se requiere de un presupuesto de 18 millones de soles para atender todas las deficiencias registradas en este nosocomio. Ya, ese es un tema que lo vamos a discutir con el presidente del gobierno regional, mucho depende también de él. Nosotros desde el punto de vista del sector vamos a plantear unas soluciones, y hay otras que pasan porque el presidente también tome su decisión también. Agregó que ya se cuenta con el expediente técnico para renovar el centro quirúrgico, y en los próximos días se culminará el expediente de la unidad de cuidados intensivos y trauma shock. ¡Gracias! ¡Gracias!